la pregunta que nos hemos hecho en las últimas semanas no cambia ¿qué pasa con la directiva de Chivas? América no lo ha anunciado de manera oficial pero todo mundo múltiples reportes aseguran que Eric Sánchez aceptó la oferta de América ¿y Chivas? ¿cómo va a reaccionar Chivas? América ya compró al chiquito ¿cómo reacciona el conjunto de Guadalajara ante este nuevo fichaje? de eso vamos a platicar en este video como siempre con las últimas noticias de las Chivas rumores Chivas, refuerzos Chivas ¿llegarán más refuerzos? ¿llegarán refuerzos? fichajes Chivas todas las últimas noticias de las Chivas aquí platicando con todos ustedes yo soy José María Garrido invitándoles a que nos acompañen en este inicio de semana excelente lunes agradecerles a todos los que nos acompañan en Fútbol con Cerebro e invitarles a que nos acompañen al podcast de Chema Garrido que esta semana presentamos estreno nuevo capítulo con Jesús Bernal les dejo el enlace al canal en la descripción del video por supuesto gracias a los que se suscriben a este canal a los que se suban también en el otro contenido y a los que hacen lo propio también acompañándonos desde el canal de WhatsApp donde todos los días de la semana les comparto todo el contenido ahí les mandé el enlace al podcast con Jesús Bernal y todos los videos de la semana ahí compartimos todo nuestro contenido así que la invitación es para que nos acompañen toca turno de hablar sobre fichajes en Chivas la reacción de la directiva ¿qué va a pasar? ya que despierte la directiva porque si no el mercado se les va a ir quédense hasta el final amigos ¿cómo están? qué bueno que nos acompañan excelente inicio de semana muchas gracias como siempre a todos por acompañarnos en este contenido aquí en Fútbol con Cerebro como siempre con las últimas noticias de las Chivas múltiples reportes en las últimas horas aseguran que Erick Sánchez llegará al América el América ficha al chiquito y me da la impresión de que en Chivas están dormidos en sus laureles porque la directiva de Guadalajara sigue esperando a que enrayados digan órale pues ahí como que ándale ya casi de lástima llévate ya cortizo por un lado América todavía con la copa con la corona del campeón con la copa y ficha como si tuviera 15 años sin ganar un título así ha sido del mercado Rodolfo Cota ficharon a otro portero el cabuto jugador de La Paz que va al conjunto de de la América dos porteros Chiquito Sánchez según Fernando Esquivel buscan Sanabria podrían ofertar por Osama Idrisi jugador del Pachuca y más jugadores a ese nivel está llegando América fichan como desesperados como si el equipo tuviera 15 20 años sin ganar un título Cruz Azul ya fichó al jugador griego que viene del MLS fichó a Montaño Toluca está haciendo fichajes y la directiva de Guadalajara fichó a este muchacho que viene del MLS que es un volado Aguirre y el caso también de la incorporación de Omar Govea pareciera que Chivas ficha como si fuera el campeón y América como si fuera el equipo que está urgido por devolverle títulos y gloria a su gente pareciera que son escenarios completamente distintos el tema es que pues son perspectivas completamente diferentes mientras América hoy demuestra una gran planificación en Chivas parece todo lo contrario parece que la sacudida que dejó Fernando Hierro en Chivas al haberse ido no se han sacudido de toda esa situación porque no podemos comparar porque vamos a hablar al claro como como deben ser las cosas América está pensando en fichar a Osama Idris el mejor jugador del último torneo extranjero y en Chivas traen a este muchacho Osama Idris que no la pegó en América no la pegó en Pachuca lo traen de Estados Unidos como apuesta con ese proyecto va a ser difícil que Chivas pueda alcanzar en títulos al América con estos fichajes de un lado y de otro hoy está más cerca que América sea tricampeón porque a final de cuentas y lo platicábamos hoy en Legión Tapatía con Jesús Bernal Chivas ha demostrado estar cerca del título tampoco podemos olvidar esa parte Chivas se queda en semifinal en el último torneo cuartos de final del anterior llegó a la final hace un año cerca han estado de lo que no es tan cerca ni de chiste es del América equipo que sí gana equipo que sí invierte equipo que voltea y que dice que este jugador va planificación no uno dos porteros aún teniendo Luis Ángel Madagón un muy buen portero va vamos por dos porteros y Cabuto Estrada junto con Rodolfo Cota son los dos porteros que ya fichó el América y en Chivas andan buscando jugadores México-americanos ni tampoco están fichando los de mayor calidad los México-americanos de mayor calidad en Europa o en el mundo entonces ni por ese lado están buscando armar fichajes con lo que encuentran dentro de su economía o de una economía restringida y limitada porque el fichaje de Jordi Cortizo todavía no está claro puede darse y los elementos que se empiezan a mover dan la impresión de que pudiera acercarse pero hecho no está y cerca tampoco entonces tiene que reaccionar la directiva de Guadalajara si no se quieren volver a quedar en el camino si no quieren volver a vivir lo que ya están pasando en este momento lo que experimentaron al final del torneo anterior y lo que experimentaron hace seis meses esa es la situación actualmente con el Guadalajara noticias de las Chivas rumores Chivas refuerzos Chivas fichajes Chivas todas las últimas noticias de las Chivas noticias de Chivas recientes aquí en Fútbol con Cerebro darles las gracias a todos por acompañarnos hasta el final en este video como siempre gracias por suscribirte a Fútbol con Cerebro gracias por tu like gracias por tu comentario y gracias por estar pendientes siempre siempre de todo nuestro contenido gracias a todos los que regresan a este canal neta neta muchas gracias por ayudarnos a seguir creciendo con el simple hecho de ver el video ya nos ayudan bastante gracias a todos que pasen un excelente inicio de semana excelente lunes y gracias como siempre por acompañarnos y por estar pendientes de todo nuestro contenido buen lunes incluso según 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 Gracias.